El día lunes lo que hicimos fue ya licitar directamente con el Ministro de Desarrollo Urbano y Territorial, Agustín Simones, de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos licitando para adjudicación de 268 viviendas en la localidad de Tujuy, en el barrio Villanueva, que ya se van a empezar a construir, ya fueron licitadas, se adjudicó una empresa y van a empezar la construcción. Así que esto se enmarca en un programa mayor, que estamos arriba de 800 viviendas haciendo en ese complejo. De hecho, lo que estamos firmando ahora como convenio es la adjudicación de otras 146 viviendas que se suman también, que se van a licitar acá en el municipio con cooperativas, se van a realizar con cooperativas. Así que en la totalidad de ese proyecto estamos hablando de arriba de 800 viviendas que vienen para la localidad de Tujuy. Estamos hablando que es el plan federal que se había abandonado hace muchísimos años, más de una década, si no me equivoco. Es un proyecto que tiene 10 años, fue abandonado durante la gestión anterior, digamos, con el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, nuestro gobernador, Axel Kicillof, lo tomó como una prioridad, reactivar esos proyectos que estuvieron parados durante los cuatro años del macrismo. Imagínate que para nosotros ver esas estructuras, proyectos además que estamos hablando de muchas viviendas que estaban prácticamente terminadas, ¿no? Algunas de esas ya prácticamente terminadas, otras por supuesto en etapa de construcción y otras en las bases, en los cimientos. Así que desde que asumimos la gestión, para Mariel era una preocupación poder terminar esas viviendas. Te imaginas que más de 800 viviendas para Moreno, además de todos los otros proyectos que estamos haciendo, ¿no? Que tenemos 154 viviendas que estamos haciendo en Cascallares, 116 que estamos haciendo en Atalaya, las otras 116 que vamos a hacer ahora en La Perla también, que va a empezar de nuevo la construcción de esa manzana que estaba sin terminar. Es decir, desde el Iduar nos hemos puesto al frente de motorizar todos esos proyectos que estuvieron mucho tiempo paralizados en las gestiones anteriores y sacarlos adelante junto con la provincia de Buenos Aires. Es una preocupación de nuestra intendenta, Mariel Fernández, de empujar estos proyectos y terminar la vivienda. Sabemos que hay unas necesidades muy grandes de vivienda, que los vecinos y vecinas de Moreno están necesitando un lugar donde vivir. Así que estamos trabajando muy fuertemente para poder garantizar la vivienda. No solamente eso, sino que además estamos armando otros complejos, otros consorcios urbanísticos y loteos, como para que haya también, no solamente una opción de vivienda, sino también opciones de lotes, lotes con servicios. Así que la verdad que hemos puesto, es un programa muy grande que hay, en el cual, bueno, esto que hicimos el lunes fue una partecita. Se va a ir haciendo de apartes las licitaciones y las adjudicaciones. Así que para los próximos años vamos a tener mucho trabajo con esto. ¿Cuándo calculan que tendrían que estar finalizados? Por lo menos, ¿qué es lo que dice el contrato que tendrían que estar finalizadas estas viviendas? El proyecto tiene una... Es decir, el año que viene vamos a ir entregando parciales, seguramente, porque la idea es ver si se puede, en función de la dinámica de cómo vayan terminando las viviendas y cómo es el proyecto, ir entregando por etapas, porque como es muy grande, son más de 800 viviendas, y hay algunas que ya estaban a punto de terminar. Por supuesto, estas 268 que se licitaron el lunes y las 146 que vamos a construir con cooperativas, también para darle una posibilidad a los sectores más sociales de construcción y tratar de armar las cooperativas para generar trabajo, no van a estar terminadas para principios del año que viene, sino que es un proyecto que va a llevar probablemente para fin del año que viene, ojalá podamos hacerlo. Pero sí, probablemente, podamos adjudicar las que ya se vienen construyendo y ya se están terminando, que queremos adjudicarlas el año que viene. Pero bueno, hay que articularlo con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el otro día estábamos hablando con su administrador también, con Diego Menéndez, para ver cómo lo vamos articulando y poder de alguna manera ir entregando en etapas. Pero bueno, el proyecto es complejo y es muy grande. ¿Es el complejo? ¿Es el proyecto original? ¿Eran 800 y pico de viviendas directamente en ese plan federal? Correcto, sí. Es así, es el proyecto, se mantiene ese proyecto. Lo que nosotros hemos puesto es empujar fuertemente para terminarlo. O sea, la verdad que haber tenido un proyecto de esas dimensiones, que incluso durante nuestra gestión hubo varios intentos de toma también, porque claro, bueno, puede tener un proyecto de vivienda de esas dimensiones, paralizado por la desidia de cuatro años del gobierno macrista, que lo tuviste parado al proyecto, no avanzó, avanzó muy poquitito. Cuando hay una necesidad de vivienda, en cuatro años no pudieron terminar las viviendas. Nosotros ahora ya estamos terminando la obra de infraestructura, de agua y cloacas, que ya está la empresa desde el año pasado trabajando fuertemente, y que es lo necesario para después poder habitar las viviendas. Sin cloacas, sin agua no se puede. Y ya están, por supuesto, terminando, haciendo las terminaciones de las viviendas. Así que en nuestro gobierno vamos a tener que estar entregando esas viviendas, porque bueno, la política es no tener parados estos proyectos y recuperarlos, ¿no? Que si no se vuelven, no solamente es desesperante ver viviendas a punto de terminar cuando habiendo tanta necesidad de las familias, sino también es anti-económico, termina siendo muy caro para el Estado, ¿no? Porque estos proyectos duran tantos años que terminan siendo carísimas esas viviendas. No, y aparte terminan reconstruyéndolas. ¿Terminan? Reconstruyéndolas, digamos, porque terminan siendo vandalizadas, se van terminando justamente por la no terminación, y hay que prácticamente hacerla de vuelta. Bueno, mirá lo que pasó con la perla. Es decir, la perla es el ejemplo de lo que vos estás planteando. O sea, nos quedó una manzana que no se terminó durante los cuatro años del gobierno. También es otro proyecto del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, articulado con el municipio, por supuesto. No se terminó en los cuatro años pasados, y quedaron esa manzana ahí que muchas veces lo intentaron usurpar, los vandalizaron, lo rompieron, genera inseguridad en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya estamos, vamos a empezar ahora la reconstrucción. Eso sí, la obra va a estar empezándose en los próximos meses. Ya las cooperativas estuvieron trabajando, viendo el espacio como para poder arrancarlo, probablemente el mes que viene. O sea, tenemos una alegría muy grande también saber que estamos de a poco destrabando todos esos proyectos que estaban muy trabados y cumpliendo con este mandato que nos da la Intendenta, ¿no? De que salgamos a solucionar los problemas habitacionales y a terminar todos esos proyectos que el gobierno de María Eugenia Vidal dejó parados. Así que la política es de avanzar y de terminar todo eso, más todos los nuevos que estamos generando, ¿no? Hablaste de Atalaya y Manantial. ¿Qué proyecto tiene? Cascallares. Cascallares, perdón. ¿Qué proyecto tiene? Ahí hay dos proyectos que son lotes con servicios, ¿sí? En la articulación con la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de la Subsecretaría de Hábitat, que generamos un lote con servicio. En Cascallares son 154 lotes que se generan, más una articulación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, de Ferraresi, con casa propia, que estamos arriba de esos lotes con servicio, generamos una vivienda también. Son 154 en Cascallares y ahora estamos viendo de ampliarlo para poder hacer más y poder terminar de completar esa trama urbana y a la vez tenemos 114 son en Atalaya, que es otro proyecto, en una tierra municipal. Nosotros hemos identificado tierras municipales que estamos poniendo a disposición también de la construcción de vivienda, así que esos proyectos vienen un poquito más, porque los empezamos después, así que esos proyectos calculamos que van a estar también empezando las obras este año. Todo esto es obra que vamos a estar viendo este año y ojalá que podamos terminarlo para el que viene, pero son proyectos que van a estar empezándose ese año. Pero ahí estamos generando viviendas también. Están adjudicados, se va a llamar adjudicación, se va a armar un listado de personas con necesidades. ¿Cuál es la idea, Federico? Bueno, nosotros hemos puesto otra vez en marcha el RUA, o sea, el registro único de aspirantes acá en el municipio y hay todo un procedimiento para la adjudicación de viviendas. Esas viviendas no están adjudicadas, digamos. Son viviendas que se van a adjudicar en función de que sabemos que hay una deuda histórica de muchísimas familias que están esperando, inscriptas en un registro, van a ser adjudicadas a través del registro, porque, bueno, ese es el procedimiento transparente que hacemos también de adjudicación de viviendas. Así que vamos a estar adjudicándole a esas familias que sabemos que tenemos una deuda histórica con eso. Así que la gente se quede tranquila, que esa gente que está inscripto que vamos a estar llamando y vamos a estar completando para adjudicar esas viviendas. Y anticipo la última pregunta porque la van a hacer seguramente cuando vean la nota. ¿Está abierto el registro? ¿Se pueden venir a inscribir? El registro está abierto, se pueden venir a inscribir, vienen acá a Liduar, pueden inscribirse de 8 a 14 horas. Estamos ahora los lunes, miércoles y viernes tratando también de dar turnos porque nos lleva a una entrevista, es un registro que estamos armándolo, o sea, que siempre tuvo una mirada social, entonces hay que hacer una entrevista con las trabajadoras sociales, nos lleva un tiempo, así que lo ordenamos de esa manera. Pero pueden acercarse a Liduar y pueden, acá los vamos a asesorar de qué día pueden y ya tendrán un turno para venir a hacer la entrevista. Así que el registro está abierto, sí.